¡Eh, nena! ¡Que nos vamos a Cuba! ¡Uy, a Cuba! ¡Y nos lo paga la crisis! ¿La crisis? Les dije a mis padres que necesito un coche para un curro nuevo. Y me dieron una pasta cada uno. El presidente de Ford, que me hacía un 20% de descuento. Y súmale las medidas del gobierno. ¿Y qué coche compraste? Un Ford Fiestuki pelao. Y me sobraron 2.000 euros. ¡Viva la crisis! ¡Viva! Oye, pero ¿cuándo empiezas? No, si al final no me ha salido el curro. Mañana vendo el coche.